Muchas gracias, sí, la verdad que dentro de todo lo importante que se ganó, que seguimos sumando y que estamos allá arriba peleando por el objetivo, creo que el grupo está muy mentalizado en lo que quiere y la verdad que venimos trabajando muy bien. Roberto, Independiente Junior, un rival muy difícil, ¿tú qué conoces acerca de este equipo? Bueno, conozco a algunos compañeros que están ahí, ex compañeros míos y ahora lo que estamos trabajando durante toda esta semana, preparándonos para enfrentarlos y hacer un gran partido sabemos que los partidos anteriores con ellos no nos ha ido bien entonces creo que ahora es una bonita revancha para revertir todo eso. Tú ya sabes lo que es jugar en la altura, creo que no existe complicación alguna para el partido del día domingo. Sí, yo creo que no hay excusas, la verdad que se vienen haciendo buenos trabajos físicos y la verdad que nosotros estamos trabajando bien para el día domingo sacar los tres puntos y bueno, esperemos que se nos dé todo eso. Tú también, escuchamos las declaraciones del profesor Humberto que tienes una dolencia, algo, comentanos un poquito. Bueno, en el partido anterior en una jugada me pegan por atrás en el tobillo y se me inflamó el tobillo, pero no, ya estamos bien, estamos muy bien. Gracias a Dios me recuperé y a poco estamos igual trabajando a la par de nuestros compañeros y estamos trabajando bien. Un saludo para Salseros en el Deporte. Gracias.